Cuarta revolución industrial y las matemáticas. Bueno, ustedes se preguntarán qué es la cuarta revolución industrial. Es un término que se refiere a la actual revolución tecnológica y económica que está transformando profundamente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Se caracteriza por avances en áreas como la inteligencia artificial, la robótica, la internet de las cosas, la nanotecnología y la biotecnología. Estos avances están interconectados en el mundo de manera nunca antes vista y están conformadas las partes en que las empresas operan y las personas se relacionan con la tecnología. También se conoce como 4IR o Industrial 4.0 y tiene un impacto significativo en la economía global y en la sociedad general. Aparte, también es importante saber qué son las matemáticas. Las matemáticas son una disciplina fundamental que se ocupa del estudio de las propiedades y las relaciones de los números, las figuras geométricas, las estructuras abstractas y los patrones cualitativos. En esencia, las matemáticas son un lenguaje universal para describir y comprender el mundo que nos rodea mediante la formulación de conceptos, la resolución de problemas y la actualización de reglas lógicas. Sirven como un lenguaje universal para comprender el mundo mediante la formulación de conceptos y reglas lógicas. Se dividen en áreas como aritmética, geométrica, álgebra, cálculo y estadística. Y tienen aplicaciones en ciencia, ingeniería, economía, física e informática, biología y más. Son cruciales en la educación y la solución de problemas cotidianos y la toma de decisiones. La relación que existe entre estos dos son los estudios que hay como por ejemplo, tecnología de vanguardia. La cuarta revolución industrial se caracteriza por avances tecnológicos como la inteligencia artificial, la robótica y la automatización, que dependen en gran medida de conceptos matemáticos para su desarrollo y funcionamiento. 2. Algoritmos y análisis de datos. En la recopilación y el análisis de grandes cantidades de datos son esenciales. La matemática proporciona las herramientas y técnicas necesarias para crear algoritmos y modelos que permiten la extracción de información valiosa de estos datos. 3. Programación y codificación. La programación, un componente clave de la tecnología de la cuarta revolución industrial. Se basa en principios matemáticos, los algoritmos y las estructuras de datos, las cuales se desarrollan mediante conceptos matemáticos. Investigación y desarrollo. La investigación en campos como la inteligencia artificial y la computación cuántica involucra matemáticas avanzadas, las cuales a menudo impulsan el desarrollo de nuevas tecnologías disruptivas. 4. Formación educativa. La formación en matemáticas es esencial, ya que para que las personas puedan trabajar en industrias impulsadas por la cuarta revolución industrial, los profesionales en estos campos deben tener una sólida comprensión de conceptos matemáticos. 5. Formación. 6. Comprensión.